Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 13 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto le era implantado el Sharingan después de la masacre Uchiha? Antes de empezar le mando un saludo a Jonathan6135, Brian Flores, y Sherman Castillo. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13 Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 13 Han pasado dos días desde la misión de rescate de Hiraiya del líder Akatsuki. Después de que los sapos usaron la invocación inversa, aparecieron en Konoha con un Hiraiya muy golpeado y sangrando mucho. Shizune y su personal fueron reclutados de inmediato para intentar salvar la vida del pervertido Sani. Normalmente, Tsunade sería quien lo haría, pero no confiaba en que su miedo obstaculizaría las posibilidades de su compañera de equipo de estar entre los vivos. En cambio, fue al hospital para supervisar el procedimiento mientras escuchaba el informe de los sapos sobre lo sucedido en Amegakure. Le preocupaba que alguien fuera capaz de hacerle este tipo de daño a un shinobi del calibre de Hiraiya. No muchos podían enfrentarse cara a cara con el pervertido cuando hablaba en serio. Y este llamado Pain no solo detuvo a Hiraiya, sino que casi lo mata si no fuera por la oportuna intervención de Naruto. Al final, era demasiado pronto para saber si el daño a sus órganos afectaba las vías de los chakras, pero al menos se salvó. El equipo de rescate ya envió un mensaje de que lograron completar la misión sin sufrir daños y llegaron sanos y salvos a Konoha. Tsunade tendría que esperar mañana para hablar con el pervertido sobre Pain. Naruto explicó que había adquirido información con su Sharingan, para que pudieran analizar mejor las habilidades del líder y tal vez encontrar una debilidad para explotar. Siendo el mejor espía de todas las naciones elementales y un shinobi de rango S, Hiraiya poseía un gran conocimiento de las artes shinobi. Sin mencionar que el Sharingan evolucionado de Naruto pudo recopilar datos importantes sobre el chakra del enemigo y como lo usa. Sin duda, Konoha ahora estará mejor preparada contra su enemigo. Con Naruto. Después de que el equipo llegó a la aldea, informaron rápidamente a Lokage antes de partir para pasar la noche. Naruto recibió noticias sobre la condición de Hiraiya y que debía informar cuando Hiraiya se despertara para que juntos pudieran analizar las habilidades y debilidades del líder de Akatsuki. Una vez que salió de la oficina de Lokage, se fue a casa a descansar por la noche. Además de estudiar al enemigo con su Sharingan, logró adquirir una gran cantidad de información importante del Rotan Buu que intentó seguirlo, antes de que partieran hacia Amegakure. El agente tenía una buena defensa mental, pero nada que el eterno Mangenkyou Sharingan no pudiera romper. Una vez que eso sucedió, la mente del agente se convirtió en un reino libre para que Naruto jugara. Es cierto que el agente no sabía lo que pasó con el clan Uchiha, ya que tenía la misma edad que Naruto, el usuario del Sharingan si se enteró de las prácticas más recientes de Rot. Al condicionamiento mental de sus agentes para múltiples asesinatos en diferentes regiones de las naciones elementales e incluso tratos poco ortodoxos con criminales, incluido un ninja desaparecido de rango S de Konoha y uno de los Shani. Con la información almacenada de forma segura en su mente, Naruto se preguntó si debería molestarse en contárselo a lo Kage. Por lo que sabía, la mujer le daría la misma respuesta que antes, o incluso, en el peor de los casos, exigiría más pruebas de la palabra de Naruto sobre lo sucedido. Uno creería que la mera mención de un anciano de la aldea ayudando a Orochimaru desde las sombras, con sujetos de prueba e incluso información sensible de Konoha. Pero su decisión no cambiaría, razonó. Actuar abiertamente contra Danzou provocaría una guerra civil dentro de la aldea y ella no quería eso en su libro de contabilidad. Con Hiraiya. Después de la cirugía, Hiraiya fue trasladado a la misma habitación que ocupaba Naruto después de la cirugía de implante de Sharingan de Itachi. Tsunade pensó en dejarlo dentro del hospital, pero Naruto le desaconsejó por razones aún no identificadas. Sin embargo, no vio ninguna razón para oponerse, ya que Shizune sería quien supervisaría la recuperación del pervertido. Además, no se le ocurría un mejor lugar para hablar sobre temas de alta prioridad, como el líder de Akatsuki y sus habilidades. En su mente, Naruto tenía esto en mente al sugerir la ubicación, aunque no podía estar segura. Kakashi compartió con ella algunos cambios importantes en el comportamiento de Naruto después de recibir el Sharingan de Itachi. En este momento, había tres personas en la habitación además de Hiraiya, que se despertaría pronto. Mientras tanto, Naruto, Tsunade y Shizune estaban ocupados esperando que Hiraiya despertara. Mientras que antes su cuerpo era un desastre de sangre y moretones, ahora parecía más presentable o tan presentable como alguien a quien le falta un brazo. Cuando el pervertido abrió los ojos, al principio pensó que estaba muerto. Las luces donde estaba no eran muy brillantes, lo que lo confundió un poco, hasta que recordó que Naruto logró salvarlo antes de que Nagato lo matara. Parpadeando un par de veces, vio que estaba en la misma habitación que Naruto. Y tampoco estaba solo. Y me, Naruto. Me alegra ver que finalmente estás despierto, Hiraiya. Creo que sabes donde estamos ahora. Hiraiya asintió, aunque se preguntó por qué. El primer asunto a tratar es, te dije, maldito pervertido, que era demasiado peligroso entrar solo, pero no me escuchaste, ¿verdad? Cuando Tsunade comenzó a hablar, ella estaba muy ocupada, pero ahora nada más que venas palpitantes, aparecieron en su rostro y puños amenazantes, sorprendiendo a los demás presentes, incluido Hiraiya, de aspecto nervioso. Si no fuera por Naruto y su equipo, te habrían matado y de manera bastante estúpida, debo agregar. Su preocupación por su seguridad pronto se hizo clara para todos, excepto para Naruto, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Hiraiya, por otro lado, bajó la cabeza avergonzado, pero por otras razones. Lo siento él, realmente lo siento. Tsunade todavía estaba enojado, pero le permitió continuar. Aprendí que el enemigo al que nos enfrentamos no es otro que el que ayudé a entrenar en a Megakure cuando nos enfrentamos a Salamander Noanzou. Tsunade fue quien tuvo la reacción más visible, ya que recordó a esos tres niños que encontraron ese fatídico día. Sin embargo, se sorprendió al ver que Naruto aún no había mostrado una reacción visible. Toda la información que tenía sobre ellos resultó ser que los habían matado de alguna manera, así que simplemente dejé de buscar su paradero. En cierto modo, yo fui el responsable de la creación de Akatsuki. Tsunade resopló un poco ante la idea, aunque ya aprendió pensamientos similares de su sensei debido a Orochimaru. Eso es una mierda Hiraiya, como me lo explicaste muy bien en aquel entonces, todo lo que hiciste fue enseñarles a esos tres los medios para defenderse, no enseñarles a convertirse en shinobi de rango ese y empeñados en capturar Hinchuriki. Obviamente, algo les pasó después de que te fuiste. Sin embargo, los ojos de Hiraiya todavía carecían de enfoque. Lo que tenemos que hacer ahora, Hiraiya, es reunir toda la información posible sobre él y sobre quién lo está ayudando y tratar de encontrar debilidades para explotar. Hiraiya era un sanin al final y pasar a ser profesional fue tan simple como respirar. Dio así el informe completo desde cómo logró infiltrarse en Amegakure hasta cómo fue la pelea tanto contra Conan primero como contra Pain después. Tuve que usar toda mi fuerza y aún así él logró tomar la delantera. Aunque logré encontrar un aspecto importante de sus habilidades, ya estaba demasiado débil para escapar y, como dijiste, si no fuera por Naruto aquí, estaría entre las nubes ahora mismo. Tsunade se animó ante la noticia de una posible debilidad como concluyó Hiraiya. Eran seis cuerpos en total. Todos tenían el Rinnegan. No hay puntos ciegos ya que cada uno cubre los ángulos del otro. Me refiero a ellos como cuerpos, ya que ninguno de ellos es Nagato, el verdadero que empuña el Rinnegan. El verdadero Nagato estaba en un lugar diferente presumiblemente controlándolos de alguna manera. Tanto Tsunade como Shizune se quedaron pensando, mientras Naruto comenzaba su propia visión sobre el asunto. Como todos saben, el Sharingan me permite de alguna manera ver Chakra, dándole color para distinguirlo por su composición y fuente. Mientras lo observaba, pude ver Chakra llegando a las clavijas metálicas en cada uno de los cuerpos. Por lo tanto, si lo que Hiraiya-sama dice es cierto, entonces efectivamente este Nagato está enviando su Chakra a través de los campos a los cuerpos desde la distancia. Puedo dar fe de que su Chakra es bastante potente y su capacidad de Chakra es bastante vasta, en comparación con mí o sin el Kyuubi. Si controla los cuerpos a distancia con su Chakra, entonces debe elegir un lugar más alto, como una montaña o una torre. Concluyó Shizune, ganándose un asentimiento de Tsunade. Sí, Amegakure está lleno de edificios altos, por lo que es perfecto para él esconderse en uno mientras controla los cuerpos. Logramos cubrir algo de terreno en cuanto a sus habilidades y tal vez debilidades para explotar. Ahora, Naruto, ¿puedes decirnos la razón por la que solicitaste que Hiraiya fuera tratado aquí en lugar del hospital? La atención de todos los presentes ahora se centró en Naruto mientras estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión ilegible en su rostro. Tsunade-sama, desafortunadamente lo que tengo que informar es solo para usted y sus oídos y los de Hiraiya-sama. Aparte de los que Naruto mencionó, Shizune y el equipo personal Anbu de Lokage estaban presentes. Shizune, que era la asistente personal de Lokage, se convirtió en su confidente personal en todos los asuntos relacionados con la aldea. De ahí que tanto Hiraiya como Tsunade estuvieran sorprendidos y bastante enojados, en el caso de Tsunade, por la acusación implícita de Naruto. Por supuesto, Shizune también lo sentía, pero cumpliría los deseos de su maestro. ¿Qué estás diciendo Mokoso, que no se puede confiar en Shizune? ¿Es eso? La salud de Hiraiya se estaba recuperando lentamente, pero hasta ahora, no podía soportar la presión de la intención asesina de Tsunade. Naruto, sin embargo, no se vio afectado. Su intención era completamente diferente de lo que insinuaba el Lokage. No es por desconfiar de Tsunade-sama, sino simplemente por su protección. Activando brevemente el mangen Kyou Sharingan, inmediatamente capturó al Lokage en un genjutsu con la naturaleza de la información. La acción por sí sola obligó al equipo Anbu a atacar a Naruto, antes de que Tsunade gritara a todos que se detuvieran. En este punto, la espada de Itsuko estaba a solo unos centímetros de la yugular de Naruto. A pesar de la máscara de Anbu, Naruto podía ver claramente los ojos de su novia. Su relación ha alcanzado un nivel en el que ambos se declararon su amor mutuo. A pesar de todo, Itsuko era ante todo un Anbu y miembro del escuadrón de protección personal del Lokage. Si alguien decidía atacar deliberadamente o incluso dañar al Lokage de alguna manera, sin importar quién fuera, la misión de Anbu era evaluar la amenaza y enfrentarla usando tanta fuerza como fuera necesaria. Naruto entendió eso, por eso no se sorprendió al ver que su novia lo mataría si eso significara la protección del Lokage. Seguramente tendrá una desagradable discusión sobre su relación cuando termine esta terrible experiencia. Shizune, por favor ve a la oficina y atiende los informes de la misión. El equipo de Anbu también debe irse. Shizune y el equipo Anbu asintieron antes de irse. Shizune le envió una mirada de disgusto a Naruto. Una vez que todos se fueron y Naruto no pudo sentir a nadie, se aclaró la garganta. Como usted sabe, Okage-sama, comencé mi informe describiendo la misión después de que salimos de la aldea, pero omití un evento muy importante que ocurrió antes de que saliéramos de la aldea. Durante nuestro viaje a través de los tejados de la aldea hacia las puertas de la aldea, pude sentir una presencia bien escondida siguiendo a nuestro equipo o más bien siguiéndome a mí. Usando un clon de sombra, pude localizar, capturar y usar un genjutsu en él. Estaba usando una máscara de Anbu, no era una típica. Y seguramente Okage-sama no enviaría un Anbu para seguirme. Tsunade y Hiraiya ahora entendieron la necesidad de mantener el secreto tanto por parte de los Anbu presentes como de Shizune. Tsunade todavía sentía la necesidad de golpear al chico por sus acciones. Muy bien mocoso, captaste mi atención. Aunque creo que ya habíamos discutido que tocar a Danzou o incluso implicarlo tendría consecuencias nefastas. Sí, lo hicimos, aunque me gustaría señalar que este miembro de Root que capturé estaba presente con nosotros en el Bosque de la Muerte, probablemente mezclado con tu destacamento Anbu. Tsunade inmediatamente se enojó por eso, mientras que Hiraiya permaneció ajeno. Aparte de sentir su chacra familiar en aquel entonces y con el genjutsu MS, pude descubrir mucho sobre los tratos sucios de Danzou. Incluso si todavía le resulta difícil actuar contra él, Tsunade-sama, puedo afirmar con seguridad que él está desarrollando un interés en mi contra. Y considerando lo que he aprendido de Itachi, puedo aventurarme a adivinar por qué. Tsunade y Hiraiya miraron al Hounin rubio con gran interés, aunque Tsunade sabía que el chico había dicho lo suficiente como para que ella comenzara a hacer preguntas. Está bien, dilo, no disfruto este tío vivo tuyo. ¿Qué es lo que Itachi te dijo sobre Danzou? Naruto la miró fijamente por un momento, antes de capturarlos a ambos nuevamente con el mismo genjutsu. Solo que esta vez, Naruto les había mostrado la misma historia que Itachi le había mostrado, llevándolos a ambos a la época de la masacre de Uchiha. A las reuniones de Itachi con Shisui, a las reuniones de Itachi con el Consejo, e incluso a los complots secretos de Danzou para ayudar a acabar con el clan Uchiha. Hiraiya miró la película que tenía delante con un gran nivel de duda, considerando que sabía que su antiguo sensei y Sarutobi no habrían permitido que esto sucediera, especialmente con Danzou en la imagen. Tsunade, sin embargo, fue una historia diferente. Cada Okage tiene acceso a los diarios de los Kage anteriores para saber qué sucedió exactamente en la aldea. Recordó la entrada de Hiruzen la noche de la masacre del clan Uchiha. Desafortunadamente, eso es solo la punta del iceberg de las atrocidades que Shimura Danzou ha cometido a lo largo de su vida. Todo en nombre de mantener a Konoha a salvo, Danzou mantuvo esta forma de guerra. Ejecutando oposición contra las conversaciones del Shandaimi Okage. Causando tensiones entre pueblos, lo que sea. Las imágenes siguieron apareciendo frente a los dos Sanin y el temperamento de Tsunade siguió aumentando, hasta que las venas comenzaron a estallar. Cuando apareció una imagen específica, esta vez tanto Tsunade como Hiraiya se enojaron. Este operativo específico de Rod supervisa una reunión entre Shimura Danzou con el criminal más despreciable de Konoha y responsable de la muerte de Sandaime, Orochimaru. La discusión giró en torno a los planes de Orochimaru para invadir Konoha y matar al Shandaime. Esa fue la última gota en el libro de Tsunade, antes de que Naruto terminara el genjutsu. Maldita sea esa serpiente, creer que Danzou lo ha estado ayudando todo este tiempo, Sensei debería haber tratado con él hace mucho tiempo. Las palabras de Hiraiya fueron corroboradas por Tsunade con un movimiento de cabeza inconsciente. Aún así, a pesar de todo lo que acabábamos de escuchar, como Okage no puedo arriesgar la seguridad de la aldea. Naruto miró a la mujer hablar sin mostrar ningún tipo de emoción, era bastante desconcertante para los presentes dentro de la habitación. Danzou tiene sus manos muy adentro de Konoha y dentro de los clanes. Sensei intentó todo lo que pudo para anticipar los movimientos del hombre, pero fue en vano. Danzou incluso tiene a alguien dentro del castillo del Daimjou, en caso de que no lo sepas. Naruto, lo entiendo has adquirido los ojos de Sasuke e Itachi y, por lo tanto, tal vez sus recuerdos y su angustia por el destino del clan, pero sin una prueba innegable de esto, simplemente no puedo actuar contra él. Tal vez, este agente que capturaste podría ser, digamos, persuadido para que le cuente al verdad, eso no es posible. Danzou ha colocado algún tipo de juinjutsu en la lengua de la gente. Les impide hablar abiertamente de cualquier cosa que pueda incriminar a Danzou, a menos, por supuesto, que puedas lograr que el clan Yamanaka escanee su mente. Tsunade resopló ante esa idea. El clan Yamanaka era uno de los clanes que controlaba Danzou. Oinoichi, el jefe del clan, le tiene miedo, el resultado fue el mismo de cualquier manera. Naruto, por otro lado, nunca esperó que el Okage tratara directamente con Danzou. Hacerlo abriría una caja de Pandora del tamaño de la montaña Okage. Tsunade-sama, Hiraiya-sama, si bien es cierto que con los trasplantes de ojos, terminé adquiriendo algunos de los gestos de Sasuke e Itachi, al final soy Uzumaki Naruto. Mientras Itachi habría trabajado desde las sombras, Sasuke abiertamente atacó al tipo con la esperanza de vengarse. Dicho esto, se me ocurrió un plan para erradicar su existencia, y aún así evitar que la reacción afecte a Konoha en el proceso. Tanto Tsunade como Hiraiya entrecerraron los ojos mientras Naruto les explicaba lo que se le ocurrió. Cuando terminó de explicar, Tsunade no pudo evitar estremecerse ante el riesgo que correrían si permitía que esto sucediera. Hiraiya, por alguna razón, siguió sonriendo todo el tiempo que Naruto habló sobre este plan suyo. Al contrario de Tsunade, que tenía las manos atadas, siendo Okage, él no tenía tales escrúpulos. Más tarde en la casa de Naruto. Tan pronto como Naruto puso un pie dentro de su apartamento, sintió una cantidad insondable de intención asesina dirigiéndose hacia él. Menos de un segundo después, se vio obligado a detener el ninjato de Itsuko con un kunai. Sus ojos se encontraron y Naruto pudo sentir su ira dirigida hacia él. Sin embargo, los ataques de Itsuko simplemente no dependían de la fuerza, sino de la agilidad. Cuando falló su primer ataque preventivo, aumentó su velocidad y atacó a su novio desde múltiples lugares, todos ellos bloqueados por el kunai de Naruto. La verdad era que sus movimientos estaban guiados por una ira ciega, por lo que Naruto no tenía ningún problema para anticipar sus movimientos. Cuando entrenaban en Kenjutsu, era mucho más difícil porque, como Andu, Itsuko aprendía a bloquear las emociones mientras atacaba, lo que la hacía impredecible. En este momento, sin embargo, era simplemente una cuestión de desahogar sus propias frustraciones ante el hombre al que creía que le había entregado su corazón. El mismo hombre que decidió actuar contra el ocaje y obligarla a matarlo si era necesario. Naruto no tuvo que activar el Sharingan para ver lágrimas caer de sus ojos mientras se movía, intentando golpearlo. Al principio, supuso que sería mejor que ella desahogara sus frustraciones con él antes de que él le explicara sus acciones. Sin embargo, podía ver claramente que su curso de acción necesitaba cambiar. Tan pronto como el pie derecho de Itsuko aterrizó dentro de su guardia, Naruto blandió su propia espada para quitarle la suya de la mano. Un aspecto maldito del Sharingan es que copia todo, incluidos los recuerdos que desearías no tener nunca. Podía ver claramente como ella lo estaba mirando en ese momento y le dolía mucho. Dicho recuerdo quedará para siempre en su cerebro. Perdón por lo que hice, por lo que te obligué a hacer, el sonido de la bocetada en su rostro tal vez, dolió incluso más que ver sus ojos. Supongo que me lo merecía, escucha, estaba listo para matarte, Naruto dejó de hablar cuando la escuchó su yozar. Su cuerpo temblaba de miedo. Estaba listo para matar mi corazón en un segundo, solo para cumplir mi misión. Mi cuerpo simplemente se movió sin que yo me diera cuenta, estaba a punto de matarte, para matar al hombre que amo más que a nada. Naruto rara vez usaba su Sharingan por su capacidad suprema en Genjutsu. Tenía un estilo diferente al de Itachi, pero más parecido a Sasuke. Desafortunadamente, Itsuko estaba demasiado sorprendido por lo que sucedió como para tener una mente clara en este momento. Sus tomos comenzaron a girar, al igual que los de Kakashi, forzando su mente se apagó por la noche. Y Itsuko estaba demasiado cansada para defenderse. Después de quedarse dormida, Naruto la colocó suavemente en su cama, esperando más allá de toda esperanza, que no la marcara con sus acciones. Con suerte, mañana podría prepararles algo de desayuno y luego contarle los motivos de sus acciones. Sin mucho que hacer ahora, Naruto se permitió relajarse, mientras reflexionaba sobre el próximo curso de los acontecimientos. Si su plan iba a funcionar, entonces solo aquellos que estaban en él necesitaban saberlo. No importa cuánto confiara en su novia, en su hermano y hermana sustitutos y en sus compañeros de equipo. Cuantos menos lo supieran, mejor. Incluso se debatió sobre manejar todo por su cuenta por un tiempo, pero eso sería estúpido. Matar al propio Dan Zou sin hablar primero con el Okage no haría más que convertirlo en un criminal. No tendría más pruebas que los recuerdos de Itachi. Y para que eso fuera usado, Naruto tendría que pedir ayuda al clan Yamanaka y, según Tsunade, Dan Zou tenía a Inoichi Yamanaka, el jefe del clan, bajo su control. Inoichi agradecería a los cielos que se ocuparan de Dan Zou, pero Naruto tenía dudas de que el jefe del clan ayudaría abiertamente. Afuera del departamento de Naruto, había luna llena, iluminando la aldea oculta entre las hojas. El viento susurraba suavemente en la fría noche de otoño y un Uzumaki Naruto inconscientemente se frotó los brazos y el cuerpo para aclimatarse mejor al viento helado que logró invadir su apartamento. En este momento, Naruto estaba vestido solo con sus pantalones estilo Honin, mientras observaba a su novia dormida en su cama, roncando silenciosamente como si nada hubiera pasado hace unas horas. Usar el Sharingan giratorio para hacerla dormir se consideraba una acción delicada ya que simplemente no podía permitirse discutir sobre el curso de acción presente y futuro. Además, el sueño en este momento se le escapaba ya que no podía dejar de pensar en los próximos pasos. Como tal, Naruto simplemente se sentó junto a Itsuko mientras observaba su hermoso flequillo triangular púrpura cayendo sobre su ojo derecho. El recuerdo de su enojado ataque contra él irrumpió en su memoria y Naruto se estremeció levemente, antes de usar su Sharingan para memorizar esta nueva imagen, con la esperanza de reemplazar la anterior. Estaba a punto de levantarse de la cama, cuando escuchó a Itsuko despertarse lentamente a su lado. Parpadeó lentamente y miró a su alrededor, preguntándose qué le pasó antes, cuando sus ojos notaron los solemnes ojos negros de su novio mirándola con ojos de preocupación. Aún así, Naruto se levantó, sabiendo que mirarlo ahora mismo era quizás lo último que quería ver. Sin embargo, se detuvo tan pronto como sintió sus manos frotarle la espalda con afecto. Naruto-kun, por favor no te vayas. Él la miró y no vio nada más que preocupación en sus ojos. Lo siento, Itsuko-chan, pero pensé que estabas enojada conmigo. Abrió la boca para preguntar por qué, cuando las imágenes de lo sucedido en la oficina del Okage asaltaron su mente. Al instante, ella se estremeció y evitó ligeramente mirarlo a los ojos. Pensando que ahora podría levantarse y dejarla en paz, se sorprendió cuando ella se levantó de la cama y lo abrazó con fuerza, con un sollozo silencioso. Por favor, quédate, Naruto-kun, lamento la forma en que actué, estaba, estaba fuera de mí por la ira, estaba cegado. Naruto le devolvió el abrazo, ahora con un peso aliviado sobre su hombro en señal de esperanzado alivio. Soy yo quien debería disculparme, Itsuko-chan. No era mi intención que las cosas se intensificaran como lo hicieron. Limpiando rápidamente las pequeñas lágrimas de sus ojos y aún abrazándolo, Itsuko sonrió mientras observaba las hermosas imágenes de la luna iluminando su apartamento. El sentimiento solo se intensificó cuando reconoció que sus brazos sostenían a su hombre alrededor de su cuello y sus fuertes y musculosos brazos la sostenían cerca. Inmediatamente, una sensación cálida y protectora surgió de su núcleo, haciendo que todo su interior hormigueara. Cuando notó que sus labios estaban a centímetros de su cuello, tomó la iniciativa, queriendo sentir más a su novio. La emoción de las actividades de la noche le provocó toneladas de inseguridades y quería sentirlo. Ella quería que él la consolara. Entonces, cuando sus suaves labios besaron su cuello una vez, con una tierna sonrisa, usó sus manos para acariciar sus mejillas barbudas y se acercó para darle un beso. Al principio pensó que eso sería todo, cuando sus brazos rodearon su cuello una vez más y sintió el deseo mientras ella aumentaba los besos. Sus brazos también rodearon su espalda y pudo sentir sus pechos apretándose contra su pecho. Y Tsuko-chan, fue todo lo que pudo susurrar mientras se besaban, mientras la mujer gemía su nombre a cambio, mientras lentamente se quitaba el equipo ambu que todavía llevaba puesto. Podemos hablar más tarde, Naruto-kun, pero por ahora, te quiero a ti. Mientras seguía besándose, Y Tsuko había logrado quitarse toda la ropa con gracia y pericia, mientras se acostaba en la cama con su hombre acostado encima de ella, mientras masajeaba suavemente su cuerpo. En este punto, nadie pensó en nada más aparte de este mismo momento en el que sus cuerpos se acercaban. Las manos y brazos de Ytsuko se movieron libremente para sentir los amplios músculos de la espalda y los brazos de su novio, mientras que Naruto ahora besaba su cuello cariñosamente, haciéndola gemir por él. Con el ocaje. Todavía dentro del lugar escondido debajo de la casa Senju y mucho más tarde en la noche, Tsunade estaba observando a Shizune usando su ninjutsu médico en la región del hombro del pervertido. Afortunadamente, Naruto logró rescatar a Hiraiya antes de que perdiera demasiada sangre y los sapos lograron detener el sangrado el tiempo suficiente para que Shizune y su equipo del hospital pudieran terminar el trabajo y cauterizar la herida. En este momento, con la excepción de perder un brazo, el pervertido Sanin estaba de una pieza incluso si ya no podía funcionar de la misma manera. Por ejemplo, las técnicas de señales con las manos estarían fuera de su alcance por el momento. Por supuesto, Hiraiya todavía era un Sanin y podía realizar muchas otras técnicas con un solo brazo. ¿Cómo te sientes, Hiraiya-sama? El hombre en cuestión miró el lugar donde estaba su brazo hace un día y frunció el ceño con disgusto por un momento. Ciertamente, la mente estaba dispuesta a que algo se moviera, pero ya no había ningún miembro allí. Tanto Tsunade como Shizune se preocuparon al ver esa mirada abatida en sus ojos, hasta que su habitual bullicio regresó con una alegre sonrisa. Ah, no te preocupes por eso, Shizune-chan, aprecio la preocupación, pero se necesita más que perder un brazo para detener al Kayant Hiraiya. El sudor del médico Honin cayó con una sonrisa. Estoy seguro de ello, bueno, entonces me despediré, hay mucho trabajo sin atender en la oficina del Okage. Shizune se giró para esperar la aprobación de Tsunade y el Okage asintió. Pudo ver que el despido anterior de Naruto todavía lastimaba a Shizune, pero Naruto fue demasiado cauteloso al final. Entonces, cuando vio a su segundo al mando salir de la habitación, se giró para ver a Hiraiya tomándose su tiempo tratando de ponerse la ropa con un solo brazo. Por supuesto, en medio de una pelea, sería más fácil, pero tendría que acostumbrarse a realizar las actividades habituales de nuevo. Le dolía ver que la carrera ninja de este hombre tendría que ser limitada de ahora en adelante. Hay algunas opciones que podemos probar, Hiraiya la miró mientras ella continuaba, a pesar de no encontrarse cara a cara. Devuelve tu brazo otra vez, hay algunas investigaciones que estamos realizando con las células de Shodaime para la reconstitución celular o podemos llamar al KCKG si puede proporcionarnos un brazo de madera. No necesitas preocuparte por mí, Ime. Hiraiya se estremeció cuando sus ojos lo miraron, esta vez. ¿Cómo puedes decir eso? Por supuesto que me preocupa. Si Naruto fuera un segundo más lento, ya no estarías aquí. De repente, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos ante la mera posibilidad. Yo simplemente, no podría soportar perderte a ti también. La idea de que su y me pensara en él de la misma manera que Dan lo llenaba de calidez, a pesar de saber que su corazón siempre pertenecería a otra parte. Ma, ma, todo funcionó bien al final, aparte del brazo. Incluso con un brazo, sigo siendo un Sanin, ¿sabes? No desperdicies las preciosas células de Shodaime en mí, y por favor no te molestes. Conseguirme un brazo de marioneta. Estaré bien en poco tiempo. Hirai ya estaba siendo el mismo de siempre y pronto hizo sonreír a Lokage, a pesar de todo. Quizás, fue toda esta situación con el plan de Akatsuki y Naruto de perseguir a Danzo. Eso hizo que sus niveles de ansiedad aumentaran. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre seguir a Danzo? Tsunade levantó la vista sorprendida ante el cambio de tema. Todavía debía superar el hecho de que su compañero de equipo podría haber sido asesinado. Sin embargo, ahora pensando en el viejo halcón de guerra, Tsunade reflexionó, realmente reflexionó sobre qué podrían hacer sin alterar el peligroso equilibrio que ahora existía. Si lo que Naruto compartió con ellos era real, entonces el compañero de equipo de Sarutobi, Shimura Danzo, tenía sus manos en prácticamente todo y en todas partes. No solo en el país del fuego, sino en todos ellos, así como en los pueblos escondidos. ¿Demonios? Exponerlo todo podría ser catastrófico y, sin darse cuenta, convertir a Konoha en el enemigo principal. Sin embargo, no hacer nada con todo el conocimiento que adquirieron tampoco le sentó bien. No lo sé, Hiraiya, después de lo que Naruto nos mostró, todo fue verificado con nuestra propia inteligencia. Ha extendido sus tentáculos por todas partes. Hiraiya sabía que eso era cierto, de ahí que Hiruzen nunca pudiera actuar contra su antiguo compañero de equipo. No solo sus tratos con los Daimyo y las otras aldeas ocultas, sino sus atrocidades aquí, y el hecho de que controla indirectamente algunos de nuestros clanes más prestigiosos. Sus tratos con Orochimaru, había participado en la invasión que terminó con la muerte de Sensei. ¿Cómo podría dejarlo en paz después de lo que hemos aprendido? La mirada en sus ojos era demasiado evidente de una persona reflexionando sobre las repercusiones y Hiraiya sabía muy bien lo que podría pasar si hacían el movimiento equivocado. Sin embargo, el plan de Naruto, aunque todavía rudimentario, al menos consideró la situación en consecuencia. H.M. No creo que Naruto desee esta forma o enfoque, I.M. Tsunade asintió, aunque en ese momento se estaba mordiendo los dedos. O, no, es lo suficientemente sutil como para que funcione, pero al mismo tiempo, podríamos enfrentar consecuencias importantes si no podemos contenerlo. Es cierto, no hay manera de que otros no culpen a Konoha por lo que Danzo ha hecho y podría provocar una gran guerra con nosotros como objetivos principales. El repentino deseo de una botella de saqueo. 6 en realidad surgió rápidamente en la mente de Andos. Con la excepción quizás de Tsunagakure, las otras tres aldeas e incluso las aldeas shinobi más pequeñas usarían a Danzo como chivo expiatorio para lanzar una guerra total contra Konoha. Entonces, por mucho que quiera actuar contra él, todo debe ser perfecto. Hiraiya no pudo evitar resoplar ante eso, en una misión shinobi de esta importancia, la probabilidad de que todo funcione según lo planeado es casi nula. Sin duda, el hombre tiene preparadas contingencias para la mayoría de los escenarios posibles. Supongo que podemos concluir que no podemos hacer nada a menos que el señor del fuego lo apruebe primero. Solo el recuerdo de ese viejo personaje fue suficiente para irritar a Lokage, aunque ella estuvo de acuerdo con Hiraiya. Demonios, el plan de Naruto involucraba al señor del fuego de todos modos. Desde que asumió el cargo, el señor del fuego no ha hecho más que molestarla sobre muchos temas, algunos de ellos asuntos realmente importantes, pero la mayoría de las veces eran solo temas mundanos los que hacían que Tsunade se arrancara el cabello y abriera una botella. De saque. Hasta el día de hoy, se preguntaba cuánta paciencia tenía su sensei al tratar con el maldito noble del fuego. Debo estar loco, pero tal vez sea hora de que finalmente terminemos el trabajo de sensei y limpiemos las raíces de la aldea. A pesar de la delicada tarea y las posibles repercusiones, Hiraiya le sonrió a su compañero de equipo. Lo único que queda es elegir a los responsables de esta tarea. Con Naruto. Después de su tercera vez, sudorosos y ligeramente sin aliento, Naruto e Itsuko simplemente se acostaron en la cama con la cabeza de Itsuko sobre su pecho y su brazo alrededor de su cuello. Fieles a sus deseos, la pareja logró pasar su tiempo a solas, ya que ambos todavía estaban celestialmente fascinados por la felicidad poscoital. El olor a sexo llenó en la habitación y las sábanas estaban empapadas de sudor y griega. Otras sustancias hasta el punto que la idea de lavarlas estaba fuera de discusión. Sabes, esa última vez fue fuera de este mundo, Naruto-kun, te juro que me quedé bizco en algún momento. La cantidad de endorfinas en su cerebro aún era alta y cuando Naruto respondió besándola profundamente, Itsuko simplemente se derritió en su abrazo, mientras los dulces recuerdos de euforía bombardeaban su cerebro. Luego el beso se detuvo y Naruto le quitó el flequillo de la frente, antes de mirarla a los ojos. Casi me das un infarto, eso es seguro. Itsuko se rió ante su respuesta y movió su cuerpo para permanecer encima del de él, con los brazos colgando alrededor de su cuello. Verte así de cansado es la primera vez. Hasta el día de hoy, rara vez veo que necesites descansar. Naruto luego sonrió y cerró los ojos relajado, lo que para Itsuko fue muy emocionante de ver. Desde que Naruto fue nombrado miembro del equipo de primera respuesta, su vida ha sido una montaña rusa emocional. El constante entrenamiento, las misiones a diestro y siniestro, las maquinaciones de Itachi, las pruebas de Honin, saber de sus padres, casi quedarse ciego para luego recibir los ojos de Itachi, rescatar a Hiraiya de las manos del líder de Akatsuki, y ese último truco con el ocaje, de que todavía no sabía nada sobre Naruto, estar en la oscuridad simplemente no era aceptable para alguien que siempre estaba al tanto de la mayoría de los sucesos. Naruto-kun, ¿puedes decirme qué pasó en ese entonces con el ocaje? El ambu casi se estremeció ante la repentina velocidad de su apertura palpebral. Por un momento, consideró descartar el tema. Sin embargo, al ser un ambu, Itsuko estaría al tanto de muchos secretos, por lo que tal vez ya sepa algunos detalles sobre su objetivo final. No puedo decírtelo, Itsuko-chan. Naruto pudo ver inmediatamente la mirada hiriente en sus ojos. Al menos, no con mi boca, claro. Esa última parte se sintió extraña, porque fue más como un susurro. Cuando Itsuko levantó los ojos para mirarlo, fue sorprendida al ver al manje Kyo Sharingan mirándola directamente y lanzando el genjutsu que usó en el ocaje. Para los ambu ocultos que observaban desde la perspectiva del forastero, la pareja simplemente estaba acostada en la cama, hablando. Desde que Naruto despertó el manje Kyo Sharingan, Danzo-sama ordenó seguir al Hinchuriki. El rohotanbu Sai fue responsable de seguir al Hinchuriki e informarlo. Sin embargo, la ubicación de Sai no se encontraba por ningún lado, lo que para rohot claramente significaba que fue asesinado de alguna manera. O se había enfrentado al objetivo y lo mataron o fue capturado por el objetivo y luego asesinado por el fuinjutsu de Danzo-sama. Sin embargo, el punto era discutible cuando el nuevo recluta abandonó el lugar donde se escondía para informar a su líder sobre las actividades del objetivo después de su misión de rescatar al San Injiraiya. De vuelta en la habitación de Naruto, su manje Kyo Sharingan brilló en la oscuridad, al ver el sutil Shunshin de rohotanbu justo cuando liberaba a su novia del genjutsu. Sus ojos temblaron y su garganta se secó ante las revelaciones. Seguramente quería expresar sus preocupaciones, aunque no sabía por dónde empezar. A pesar de todo, Naruto acababa de poner dos dedos en sus labios y negar su cabeza. El mensaje era bastante claro, a pesar de su necesidad de gritar a todo pulmón. Todos dentro de Anbu sabían quién era realmente Shimura Danzo. Las dos organizaciones Anbu compartieron el mismo camino en la sombra por el amor de Dios. Suena imposible, pero te ves aún más hermosa cada vez que te miro, y Tsuko-chan. Sus ojos todavía temblaban cuando vio su mano extenderse hacia sus mejillas y sus labios aterrizar sobre los de ella. Quería hablar seriamente sobre ello con su novio, pero en este momento, incluso la mera mención de algo relacionado con la organización rohot, inevitablemente les pondría un objetivo en la espalda. Entonces, respirando profundamente y entendiendo el juego que tenían que jugar ahora mismo, ella hizo lo mismo y le devolvió el beso con fervor. Naruto podía sentir el temblor en sus labios, aunque al ser una kunoichi experimentada, y Tsuko no traicionó nada en su tono en respuesta al coqueteo de Naruto. Es porque estás aquí conmigo, mi amor, luego, su beso se profundizó cuando Naruto cambió su posición, estando ahora en la cima y reanudando su cuarta ronda de la noche, usando su boca para besar todo su cuerpo, enfocándose finalmente en su órgano reproductivo. Con sus manos, tomó su cabello y lo tiró bruscamente, mostrando su angustia a pesar de la repentina inyección de éxtasis de las atenciones de su amante. Mientras se permitía perderse por sus cuidados y gemir apasionadamente su nombre, el cuerpo de Tsuko temblaba ante la idea de que las primeras tres rondas eran solo un adelanto, en comparación con esta. Dentro de un lugar oculto en Konoha, al día siguiente, el okage llamó a Naruto a uno de los edificios utilizados por la aldea para interrogatorios delicados y tratos secretos. Había estado aquí una o dos veces, viendo al interrogador principal de Konoha, Morino Ibiki, en el trabajo, interrogando a un shinobi rebelde. El lugar en sí estaba oscuro, salvo por algunas luces cerca de las paredes. En el interior, vio a Hiraiya, Tsunade y Kakashi allí en medio de un círculo de Fuinjutsu. Tan pronto como entró, fue como si el ruido del exterior desapareciera y entró en una cámara de vacío. Al ver que llegó su último invitado, Tsunade se aclaró la garganta y comenzó. Muy bien, ahora que Naruto ha llegado, podemos comenzar. Después de que te fuiste anoche, Naruto, tuve una extensa discusión con Hiraiya al respecto y antes de que llegaras, le informé a Kakashi sobre las partes importantes. Entonces esto significa, Tsuande resopló abiertamente al usuario de Sharingan por conectar los puntos y le señaló con el dedo con autoridad. Eh, no creas que esto significa que estoy al 100% con este pequeño plan tuyo, si el Daimyo no lo aprueba, entonces lo cancelaré. Tú cesarás cualquier acción, entendido. Naruto no dijo nada al principio, por lo que Tsunade afirmó su postura. Lo dejé claro, Honinuzumaki Naruto. Naruto, Tsunade incluso hizo estallar su chacra por si acaso. Esta fue quizás la primera vez que el Okage lo reprendió por algo y Naruto pudo sentir la inmensidad de su poder como miembro del Shami. Simplemente se alegró de que la mujer hubiera decidido actuar. Mirando a su alrededor, Naruto se dio cuenta de que otros dos miembros estaban presentes en esta reunión, aunque estaban escondidos en la parte superior de las tuberías ubicadas en el techo del edificio. Entonces, Torata y Choue y Tsuko-chan también están involucrados. Me pregunto quién más ha sido elegido para esto. 100%, Tsunade-sama. La Okage una vez más resopló y se cruzó de brazos, reconociendo que el niño estaba mirando hacia arriba cuando respondió, así que lo sabía. Bien, ahora procedamos. Y como tal, el Okage se volvió para explicar los procedimientos de una de las asignaciones de Konoha clasificadas como SS en la historia. En algún lugar de las naciones elementales. Dentro de una de las muchas cuevas ubicadas en algún lugar de las naciones elementales, simplemente no había luz en su interior. Simplemente formación de rocas y algunos animales nocturnos que disfrutaban de la oscuridad. Eso pronto cambió una vez que la imagen de alguien apareció como transmitida por televisión. Las imágenes eran oscuras pero huecas, ya que solo se podían ver algunas características en ellas. Cabello puntiagudo y ojos morados con múltiples anillos formados a su alrededor. Pain miró a su alrededor, asegurándose de que no se detectara ninguna firma de chakra dentro de un radio de una milla y luego hizo la señal con la mano. Armar. Pain simplemente observó como el resto de la organización Akatsuki aparecía dentro de la cueva, usando la misma técnica que él, a través de ondas de pensamiento con Pain, actuando como una especie de torre de control. El líder simplemente observó mientras los miembros abrían sus respectivos ojos y esperaban a que comenzara lo que fuera de lo que quería hablar. Hasta ahora, el grupo ha logrado capturar 5 de las bestias de 9 colas. Fue gracias al Kyuubi Hinchuriki que no lograron capturar al Ichibi. El mismo Kyuubi Hinchuriki que fue responsable de matar a dos de los miembros de la organización, Sasori y ahora Itachi. El recuerdo de Pain mirando directamente al Kyuubi Hinchuriki todavía estaba fresco en su mente. Oí, líder Sama, en cualquier momento, me estás quitando tiempo de mi arte, HMM. Por supuesto, Deidara era considerada la más impulsiva del grupo. Sí, Deidara Senpai estaba ocupado jugando con sus muñecos de arcilla y se quejaba todo el tiempo. La voz juguetona y infantil pertenecía a uno de los miembros con una máscara en espiral naranja. Oí, Tobi. Dí eso una vez más y verás mi arte, HMM. El hombre llamado Tobi se asustó cómicamente ante la amenaza de Deidara, ganándose una risita de Kisame. Cucucu, ustedes dos son todo un comediante. El ninja desaparecido de Iwa simplemente le gruñó a Alex Kirinin, antes de que Pain anunciara que todos se calmarían. Hasta ahora, hemos logrado capturar y extraer cinco de los nueve Bihuu, dejando solo a Ichibi, Nibi, Archibi y Kyuubi Hinchuriki. El último miembro de la lista hizo que todos se callaran. Hasta el día de hoy, el único en todas las naciones elementales que podía considerarse el asesino de Akatsuki era el Kyuubi Hinchuriki, que se ocupaba no solo de Sasori, sino ahora también de Itachi. Además, debido a las acciones de Itachi, Uzumaki Naruto ha sido incluido en el libro de Bingo como un objetivo de clasificación, ahí eso abrió un lugar de oportunidades para uno de los miembros de Akatsuki. HMMM, escuché que el Kyuubi Hinchuriki vale bastante en el mercado negro en estos días. Apuesto a que vale incluso más que a Takekakashi en estos días, debido a su Sharingan. Este hombre que habló se llamaba Kakuzu, un ninja rebelde de Takigakure, que llevaba una máscara negra que le cubría la boca y la nariz. Solo piensas en el dinero, Kakuzu. Su compañero llamado Idan tenía el pelo gris y llevaba una guadaña de tres hojas en la espalda. El dinero es lo único en lo que puedes tener fe, Idan. Es gracias al dinero que esta organización ha logrado prosperar. Pain aceptó la afirmación de Kakuzu, antes de pasar a su nuevo plan. De hecho, el Kyuubi Hinchuriki ha puesto una espina en nuestros planes últimamente, pero será atendido a su debido tiempo. Ahora, debemos concentrarnos en capturar a Ichibi, Nibi y a Chibi. Entonces, Deidara y Tobi se concentrarán en Ichibi. Kakuzu e Idan se enfrentarán al Nibi y Kisame capturará a la Chibi Hinchuriki. Los nombres mencionados simplemente asintieron al unísono. Kisame, sin embargo, tenía una idea diferente en mente. Oh, hacer esto sin Itachi será bastante aburrido para ser honesto, aunque preferiría enfrentarme al Kyuubi Hinchuriki. El Kyuubi Hinchuriki será manejado personalmente por mí, Kisame. Todos ustedes tienen sus órdenes y no tengo que decir que el fracaso no es una opción aquí. Un repentino silencio se produjo dentro de la cueva, antes de que Deidara silbara. Parece que el líder Sama está tomando la decisión. Es la primera vez. Y pensé que nos dejarías hacer el trabajo sucio. A como es habitual, no hubo emoción en la voz de Pain cuando cerró la reunión. Ignorando el comentario de Deidara. Todos ustedes tienen sus tareas. Háganlas. Después de eso, la imagen de Pain desapareció, ganándose una risita del resto, antes de que todos los demás desaparecieran también. En algún otro lugar de las naciones elementales. Ubicado en otro lugar, en algún lugar de las naciones elementales, solo que este lugar parecía más un escondite interior con varias habitaciones y pasillos interminables iluminados por antorchas. El Sanin Orochimaru estaba sentado casualmente en sus habitaciones mientras escuchaba a su segundo al mando, Kabuto, informar sobre los acontecimientos de las naciones elementales que se desarrollaban ante sus ojos. A través de cada nuevo evento del que se daba cuenta, el Sanin sonreía divertido ya que era esto lo que más disfrutaba. Después de investigar nuevas técnicas, el molino de viento finalmente está girando y el periodo de paz finalmente ha terminado. Kumo ha estado aumentando su capacidad militar, y Wagakure ha sufrido la pérdida de sus dos Hinchuriki y ocasionalmente contrataba a Akatsuki para hacer sus actos sucios. Suna logró pagar completamente su deuda con Konoha después de la llamada invasión fallida de Orochimaru y Kiri. Bueno, Kiri estaba intentando superar su propia imagen oscura pegada tallada por el Yondaime Mizukage. Por último, pero no menos importante, Konoha o más precisamente, el Kyuubi Hinchuriki Uzumaki Naruto. Desde que Orochimaru vio con sus propios ojos como le fue a Naruto contra Kabuto en su lucha contra Tsunade y Hiraiya, Orochimaru tuvo claro que Naruto solo crecería en fuerza, con el Sharingan a su disposición. Desde que fue colocado en el libro de Bingo, las acciones de Naruto se hicieron conocidas en todas las naciones elementales y solo hizo que Orochimaru salivara de placer al presenciar lo que esos ojos pueden hacer. No solo el Sharingan, del cual Orochimaru se dio cuenta de su evolución a la versión Majenkyou, sino que se supo que Naruto de alguna manera había logrado usar la Baninjutsu, lo que solo hizo que el interés de Orochimaru creciera aún más al ver cuanto más fuerte podía llegar a ser. Bueno, eso es todo por ahora, Orochimaru-sama. Nuestros espías en Konoha han informado que Uzumaki Naruto incluso logró rescatar a Hiraiya de ser asesinado por el líder de Akatsuki, Pain. El Sanin simplemente inclinó la cabeza hacia un lado ante la noticia. Oh, eso sería un espectáculo digno de contemplar, Kabuto, dos de los Dojutsu más poderosos enfrentados en una poderosa batalla por la supremacía. Realmente maravilloso, de hecho. Kabuto sonrió ante eso, mientras se ajustaba las gafas. H.M., supongo que has perdido interés en el Sharingan por ahora, Orochimaru-sama. El Sanin resopló ante tal blasfemia por parte de su segundo al mando. Nunca, aunque parece que el joven Naruto-kun está desarrollando el suyo con mucha eficiencia y tengo todo el tiempo del mundo para coleccionarlo más adelante. Imagina a Kabuto, teniendo el cuerpo de Kimimaro y los ojos de Naruto-kun, habría nada en este mundo podría impedirme lograr todo lo que más deseo. Kabuto observó mientras Orochimaru se lamía los labios ante la idea. Ahora que mencioné el tema de Kimimaro, ¿cómo ha sido su tratamiento hasta ahora? Se acerca el momento de intercambiar cuerpos nuevamente y no deseo esperar más. Kabuto tomó su hoja de cálculo y analizó los datos con el mayor escrutinio posible. Las medicinas que ideamos, con la ayuda del sello maldito en su cuerpo y la constante transfusión de sangre de jugo, parecían estar reduciendo el daño a sus pulmones. Parece que finalmente hemos logrado un gran avance. Excelente, excelente en verdad. Con el tiempo, tendré el cuerpo perfecto y después de eso, el par de ojos perfectos. Kabuto bajó el tablero de la hoja de cálculo y reflexionó en voz alta. ¿Qué hacemos con Uzumaki Naruto mientras tanto? ¿Deberíamos enviar a los cuatro del sonido a visitarlo? Se han estado poniendo ansiosos en esta base, sin hacer nada más que servir como saco de boxeo de Kimimaro. Orochimaru consideró esa idea por un tiempo, pero la descartó por ahora. Ciertamente, para alguien que derrotó tanto a Kasuna no Sasori como a Uchiha Itachi, los cuatro del sonido morirían en segundos. Por muy divertido que sería usarlos como carne de cañón, estoy más interesado en ver al joven Naruto-kun reduciendo los números de Akatsuki, uno por uno, hasta que llegue el momento en que el mangen Kyo Sharingan se enfrente al legendario Rinnegan. Kabuto sonrió ante la astucia mientras Orochimaru continuaba, con su completa sonrisa. Y quien sabe, Kabuto, tal vez, estaré allí al margen, esperando ver qué ojos recogeré, después de que se revele el ganador. Eh, precisamente, debería ser entretenido verlo. Entonces me iré. Kabuto hizo una reverencia, antes de que Orochimaru observara a su segundo al mando alejarse. Ahora, solo en sus habitaciones, Orochimaru nunca se había sentido tan vivo y entusiasmado al ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, como un molino de viento que dejó de funcionar durante mucho tiempo y ahora por fin está girando. Ha pasado una semana entera desde que Tsunade emitió la misión encubierta de Rango SS para librar a Konoha del halcón de guerra Shimura Danzo. Esta primera fase del plan giraba en torno al concepto de contrainteligencia, ya que el pervertido Sannin utilizó su red de espionaje para difundir una cantidad controlada de información falsa aquí y allá sobre Konoha y el programa Ambu de la aldea. Nada perjudicial para el pueblo, por supuesto, ya que su idea era dar credibilidad a quienes tenían la tarea de difundir la información. Operaciones que ocurrieron hace mucho tiempo, agentes que fueron sorprendidos husmeando en Konoha en los últimos años e incluso escaramuzas menores de las que la aldea tuvo que encargarse en pequeñas operaciones encubiertas. Todos ellos eran principalmente falsos o engañosos con respecto a la verdad real. Aquellos pueblos y gobiernos con gran experiencia en el departamento de inteligencia serían capaces de distinguir los rumores y descartarlos como inexistentes. Sin embargo, estos supuestos rumores comenzaron a circular entre las naciones elementales. En cada aldea escondida, desde Kirigakure hasta Iwagakure, la gente seguía hablando de que no se debía jugar con la fuerza Ambu de Konoha, mientras que los shinobi de mayor nivel no le prestaban atención, los de menor rango, los comerciantes, los matones de bajo nivel, los ladrones y similares, terminó creyendo en algunos de los rumores. El genio intelectual de Hiraiya en contrainteligencia tenía un aspecto clave, era capaz de capturar información confidencial de otras aldeas y difundir información falsa. De hecho, Hiruzen Sarutobi había aprovechado la habilidad de su alumno demasiadas veces en las últimas grandes guerras ninja. Nada funcionó mejor para evitar peleas innecesarias que difundir información inflada y engañosa sobre el verdadero poder, fuerza y número de las fuerzas de Konoha. La fama de la población shinobi real, compuesta en su mayoría por shinobi de rango B y A, hizo el resto para que los enemigos lo pensaran dos veces antes de decidir actuar contra Konoha. En este momento, el shinobi pervertido estaba dentro de la oficina de Tsunade, esta vez con un abrigo rojo oscuro sobre su ropa habitual para ocultar su brazo faltante. Mientras comenzaba su tarea con su red de espías, Hiraiya había pedido a Naruto y Kakashi que lo ayudaran a adaptar sus habilidades de lucha. Ya no podía hacer sellos manuales de secuencia larga, el pervertido sanin se limitaba a ninjutsu que podía usar con una sola mano y su habilidad con fuu ninjutsu y ninjutsu espacio temporal para compensar. Aún así, incluso con tal desventaja, tanto Kakashi como Naruto tuvieron que trabajar juntos para superar al sanin. Oh. Bueno, eso es interesante. Tsunade estaba en la silla de su escritorio leyendo el informe sobre la primera parte de la misión. Tengo que reconocerlo, Hiraiya, tienes un gran don para la creatividad. Je, ¿qué esperas de un gran novelista como yo, Ime? Tsunade resopló al ver la pose dramática de su compañera de equipo. De hecho, esta era su área de especialización, aunque ella estaba un poco molesta por este nivel de engaño. En una información específica, la cantidad de shinobi de Iwagakure que intentaron infiltrarse en Konoha después de la fallida invasión Tsunaoto fue en realidad la mitad de lo que decía la información falsa y, por supuesto, la fuerza ambu de la aldea masacró a cada uno de ellos. Si bien el evento realmente ocurrió, no fue manejado por la fuerza ambu, sino más bien por un equipo compuesto por un honin y tres chuounin, que estaban haciendo reconocimiento alrededor del área y manejaron cerca de diez shinobi de nivel genin de Iwagakure. Por supuesto, al final del día, estos no eran más que rumores, por lo que Tsunade puede afirmarlo fácilmente, si alguien pregunta. Supongo que todavía debes difundir la información final, la relativa a nuestro objetivo. Hiraiya asintió mientras le entregaba a Tsunade un archivo sobre uno de los agentes rod que Naruto reveló después de revisar los recuerdos de los ambu capturados. Conoce a Tatsuhi, uno de los nuestros en realidad, aunque se presume que hasta el día de hoy está desaparecido después de una misión fallida cerca de Amegakure. Sin embargo, según Naruto, este hombre resulta ser uno de los espías ocultos de Danzo. Tsunade agarró la carpeta y luego miró a Hiraiya. ¿Y crees que él es la persona adecuada para esto? El pervertido Sanin sonrió. Por supuesto, el Daimyo de Fuego ha recibido amenazas de muerte desde que nacimos, Tsunade, proporcionar un escenario y un motivo para que uno de los agentes de Danzo actúe contra el Daimyo de Fuego es bastante creíble. El Daimyo puede tener sus guardias personales en espera, pero la mención de que esto posiblemente esté relacionado con Danzo lo obligará a llamarnos. Tsunade soltó un suspiro de preocupación mientras revisaba el archivo de Tatsuhi, toda la información falsa revelada hasta ahora sirvió para este mismo propósito, incluso si los rumores resultaron ser falsos, el Daimyo de Fuego simplemente no puede sentarse y no investigar. Y de hecho, la mera mención de que Danzo posiblemente esté detrás de un intento de asesinato, el Señor del Fuego no tendría otra opción en el asunto. Está bien, hazlo, pero en este punto, me preocupan esos viejos fósiles del consejo. Algo como esto seguramente no escapará a su conocimiento. Hiraiya tarareó en consideración. De hecho, los antiguos compañeros de equipo de Sensei son un fastidio, pero son astutos. Tsunade suspiró de acuerdo. Desde que asumió el cargo, esos dos estaban constantemente en su garganta, pero todavía no podía entender si estaban haciendo esto por su propia voluntad o simplemente siguiendo las órdenes de Danzo. Bueno, Tsunade levantó la vista cuando Hiraiya dio su idea. ¿Qué tal si le damos sabor a su bebida por un tiempo? Una vena inmediatamente apareció en la frente de Tsunade ante su tonta compañera de equipo, incluso considerando la idea. Vaca, lo digo en serio. Hiraiya, sin embargo, simplemente se rió a carcajadas. Ja, no necesitas preocuparte por ellos, Tsunade. Vigilaré personalmente cada correspondencia proveniente de la oficina del Dainyo y la redirigiré directamente a tus ojos únicamente. Tú decides cómo manejarlas, entonces. Lo juro, a veces, no sé cuándo hablas en serio o no, está bien, supongo que eso funciona. Ahora, lárgate de aquí, todavía tengo mucho que leer aquí. Hiraiya decidió si bromearía un poco más con ella o no, antes de despedirse de ella por el momento. En todas las naciones elementales. Según las instrucciones, Hiraiya había hecho surgir el rumor final para finalizar el primer paso del plan. Y así, había instruido a uno de sus espías, quien luego le contó a aquellos que este espía conocía y así sucesivamente, hasta que toda su red de espías tuvo la información. Como tal, sucedieron escenas en todas las naciones elementales, en Spring Country, dos hombres se cruzaron, vestidos con túnicas gastadas y sombreros de bambú, conversando sobre ello, en Butter Country, un anciano que llevaba un parche en el ojo y vestido como un mercenario samurai discutía con sus compañeros mientras compartía una botella de sake, que, en Lignin Country, una mujer rubia de pechos considerables, que trabajaba dentro de un burdel, estaba entreteniendo a un grupo de caballeros y revelando una historia jugosa que un cliente anterior suyo le contó hace apenas unos minutos. En Air Country, un chunin retirado ahora convertido en mercenario y vestido con un abrigo gris, se lo transmitió a sus matones. En muchos otros lugares y, por supuesto, dentro de muchas de las aldeas ocultas Shinobi, pronto se hizo público en las calles que un antiguo Shinobi Rotambu de Shimura Danzo de Konoha había reaparecido con una venganza personal hacia el Daimyo del Fuego. Se dijo que el Daimyo del Fuego tenía la responsabilidad de evitar que el Sandaime Okage disolviera los Sambu ocultos después de alguna atrocidad gigantesca cometida en el pasado. Pronto, dicha información llegó también a los Kages e incluso a otros circuitos, como a Katsuki e incluso Orochimaru. El Sanin Serpiente, ahora en plena posesión del cuerpo de Kimimaro y cubierto de pies a cabeza con vendas, solo pudo sonreír ante el rumor, sabiendo que era falso, aunque disfrutaba viendo las ruedas en movimiento y quien podría ser el responsable. A Katsuki había perdido a Sasori, por lo que ahora carecían de una red de espías adecuada, pero eso no significaba que ahora iban a ciegas. Aún así, ninguno de los miembros vivos tuvo nada que ver con esto, por lo que Pain simplemente lo descartó y se concentró en los planes de la organización para atacar a los Hinchuriki. En la capital del País del Fuego. Por supuesto, los rumores pronto llegaron al castillo del Daimyo de Fuego. El monje Shinobi Chiriku, que en un momento perteneció a los 12 guardianes Shinobi que protegían al Daimyo junto con Sarutobi Asuma y muchos otros, había sido llamado una vez más para encargarse de la protección del Daimyo. Entonces, fue una gran sorpresa para él cuando estaba disfrutando de un tema tutino en uno de los restaurantes de la capital, solo para escuchar la historia que ha estado circulando por todas las naciones elementales en este momento. Entre cerrando las cejas, terminó tranquilamente su té, lo pagó y desapareció de su ubicación, dirigiéndose directamente al castillo del Señor del Fuego, donde solicitó una audiencia inmediata con el Daimyo. ¿Es esto cierto, Chirikusan? El Señor del Fuego en cuestión estaba sentado en su comoda silla, refrescándose con su ventilador e intentando, pero fracasando estrepitosamente, no mostrar sorpresa, tensión y, sobre todo, miedo absoluto. A estas alturas, podría no ser nada Daimyo-sama, pero como su jefe de seguridad, al menos deberíamos investigarlo. El monje Shinobi al menos encontró justificado el rostro claramente perturbado del Daimyo. La mera mención del nombre de Danzo fue suficiente para asustar a cualquiera que tuviera al menos 30 años o más. Oh, sí, de hecho, verifica, Chirikus estaba arrodillado y asintió con la cabeza. Comenzaré, entonces, espera, Chirikus estaba a punto de desaparecer, cuando miró al Daimyo. Envía un mensaje a Lokage, si esto es cierto, entonces ella y yo debemos discutir algunos asuntos importantes para seguir adelante. Chirikus reconoció que Konoha ya debía estar al tanto de estos supuestos rumores, por lo que el tiempo era esencial aquí. Ciertamente Daimyo-sama, lo haré. Después de ver desaparecer al monje Shinobi, el Daimyo entró en modo de pánico esta vez, al recordar lo aterrador que era el viejo halcón de guerra cada vez que se encontraban. Luego, el Daimyo recibió la información de que Tsunade y Hiraiya estaban disponibles para una reunión con poca antelación si el Daimyo así lo deseaba. Como tal, la reunión estaba programada ya que Tsunade y Hiraiya se habían unido al séquito de concejales del Daimyo del Fuego y a Chirikus para abordar la situación actual. Tsunade le ordenó a Shizune que se encargara de los matones del consejo y les transmitiera que el Daimyo simplemente había llamado a Lokage para una breve reunión, pero no fue comunicativo con el tema. Entonces, una vez que todos estuvieron sentados, Chirikus transmitió los rumores a todos los presentes. Tsunade y Hiraiya se quedaron helados cuando escucharon al monje Shinobi contarles lo que había ocurrido. Después, Tsunade simplemente se cruzó de brazos y tarareó con los ojos cerrados, mientras Hiraiya hacía ruidos reflexivos mientras sus ojos se posaban en todos los presentes, particularmente monitoreando la reacción repentina del concejal ante la noticia. Tsunade y Me, ¿qué piensas de esto? La Okage abrió los ojos y miró al Daimyo de Fuego. Debo decir que son noticias preocupantes, Daimyo-sama, aunque qué creíble es esto, Chirikusan, sabemos que hay muchos rumores circulando en las calles estos días sobre la fuerza Anbu de Konoha, tal vez, este nuevo es igual que los demás, ¿no? El monje Shinobi pudo darse de la cautela del Okage en este punto. Por mucho que no disfrute estar en presencia de Danzo y él lo sabe, no puedo decir que alguna vez consideraría un esfuerzo tan imprudente. Todos los consejeros asintieron casi al mismo tiempo, mientras Hiraiya se volvía hacia Tsunade. Con la experiencia que tuvieron, este juego fue un juego de niños, la verdad. De hecho, hasta el día de hoy, Danzo no tiene nada más que el mejor interés de Konoha en sus acciones. Además, su división Rod fue disuelta por el Sandaime Okage hace muchos años. Los concejales e incluso el Daimyo respiraron mejor ante esto, pero Hiraiya tuvo la sensación de que uno de los concejales estaba visiblemente en silencio durante esta terrible experiencia. Ah, está bien, entonces puedo respirar mejor. El Daimyo abrió su abanico con una sonrisa. Sí, creo que tienes razón, Tsunadeime, Hiraiya. Entonces, yo, antes de que el Daimyo pudiera terminar la reunión y descartar esto como nada más que un rumor. Chiriku-san, ¿puedes repetir el nombre del shinobi citado en este rumor? El monje shinobi asintió. Su nombre es Tatsuhi, un ex miembro de Anbu Rod de Konoha. Hiraiya colocó una mano pensativa debajo de su barbilla y reflexionó en voz alta. Los consejeros y el Daimyo miraron al pervertido Sanin con aprensión. Bueno, ese nombre me resulta familiar, uno de nuestros Anbu Honins, de hecho llamado Tatsuhi, desapareció hace un par de años. Tsunade se volvió abruptamente hacia su compañera de equipo. ¿Qué estás diciendo, Hiraiya? ¿Estás creyendo en esa tontería de que Danzo apunta a Daimyo-sama? Sus ojos entrecerrados y su gran intención asesina sirvieron para aumentar la tensión en la habitación y todos se tensaron. Unm, a pesar de que esto no tiene ningún sentido para mí, viví mi vida siguiendo rumores, y me, lo sabes. Historias que al principio eran demasiado difíciles de creer, pero que resultaron ser la verdad. Hiraiya luego se volvió hacia Chiriku. Y puedo ver en tus ojos, Chiriku-san, que te tomas tu trabajo muy en serio y simplemente descartas esto, sin importar lo descabellado que sea. El monje Shinobi mantuvo la cabeza en alto y aceptó la suposición del pervertido Sanin. Aún así, hacer algo basado en un rumor, no lo sé. El Daimyo estaba moviendo su ventilador lo más rápido que podía en este punto, tratando de aliviar su preocupación. Yo, no lo sé, el Sandaime Okage siempre no tuvo más que elogios que decir sobre Danzo, Tsunade, esta vez, hizo saber su voz. De hecho, Sensei y Danzo eran compañeros de equipo y ambos protegieron la aldea durante las grandes guerras Shinobi. Sin embargo, aunque no estaba claro por qué, Sensei había optado por disolver la división Anbu de Danzo. Por supuesto, Tsunade sabía la razón, pero ese era un secreto de rango ese del más alto grado. Quizás, después de todo, podría haber algo de verdad en este rumor, Daimyo-sama. Ciertamente eso no era lo que el Señor del Fuego esperaba escuchar y ahora se puso aún más tenso cuando todos podían ver la tensión y las gotas de sudor. Espera, no estás sugiriendo que hagamos algo con Danzo, ¿verdad? Tsunade y Hiraiya miraron al concejal desde el extremo derecho, preguntándose cuándo comenzaría a hablar. No estoy sugiriendo nada, concejal, sin embargo, si algo le sucede a Daimyo-sama y no hacemos nada para detenerlo, bueno, eso ciertamente no es aconsejable en este momento y creo que Chirikusan está de acuerdo conmigo. Los otros consejeros comenzaron a debatir entre ellos, algunos estaban de acuerdo con el locaje y otros lo negaban. Hiraiya y Tsunade se tomaron este tiempo para medir cómo iba esta reunión, mientras los concejales debatían intensamente entre ellos. Ambos sabían que el Daimyo no tomaría ninguna decisión aquí si ninguno de los consejeros estaba a favor. Y a decir verdad, la propia Tsunade todavía tenía dudas sobre si quería o no que el Daimyo le diera luz verde. Al final del día, actuar contra Danzo podría provocar un brote en la aldea y toda la sangre estaría en sus manos. Hiraiya, por su oportunidad, sabía la responsabilidad que recaía sobre los hombros de su compañero de equipo en este momento. Después de todo, era parte de su trabajo ayudar a aliviar la carga, incluso si necesitaba presionar un poco las cosas. Disculpe, Daimyo-sama, concejales, la tensión en la sala disminuyó un poco cuando todos, incluido Tsunade, miraron al pervertido Sani. Ya sea que este rumor sea cierto o no, es seguro decir que está ahí afuera, y si Danzo realmente está planeando algo, todavía está por comprobarse. Sin embargo, sepa esto, Daimyo-sama, si planeas y estás haciendo algo, entonces es probable que ningún miembro de tu equipo de seguridad pueda detenerlo. Tsunade entrecerró los ojos hacia Hiraiya inmediatamente después de que él cerró la boca. Los concejales lo miraron fijamente, cada uno de ellos tratando de corregirlo, pero no pudieron. El Daimyo ciertamente sabía que eso era cierto, por lo que Hiraiya siguió presionando. Este hombre era responsable de entrenar una unidad ambu encubierta y cada uno de estos agentes eran maestros en su oficio. En este punto, tanto los concejales como el Daimyo dejaron que la idea se hundiera en sus cerebros, sobre el verdadero peligro que eran Shimura Danzo y su raíz ambu. Entonces, la única pregunta aquí, Daimyo-sama, es, Hiraiya dejó que la pausa se prolongara por un momento, mientras miraba a su alrededor. ¿Qué tan seguro te sientes? En ese momento, la habitación estaba en completo silencio, salvo que el Daimyo agitaba su abanico lo más rápido que podía. Con Tsunade. La reunión general duró unos minutos más, antes de que Tsunade y Hiraiya fueran excusados con la elección final del Daimyo en el asunto. No deberías haber hecho eso, Hiraiya, caminando tranquilamente hacia Konoha, el pervertido Sanin miró a locaje por el rabillo del ojo y zumbó. Si las cosas se salen de control, entonces el pueblo sufrirá las consecuencias y será culpa mía. Después de lo que vimos hacer, Ime, ¿todavía tienes dudas? Necesita ser detenido, quien sabe qué tipo de planes ocultos está haciendo actualmente en este momento, tal vez todavía se está reuniendo con esa serpiente a nuestras espaldas, tal vez esté comenzando a colocar otra aldea contra nosotros nuevamente, como lo hizo con Sandanshaun. Simplemente no hay manera de que podamos continuar trabajando de esta manera, cualesquiera que sean sus acciones, las consecuencias se reflejarán en ti al final. Porque él todavía opera bajo la bandera de Konoha. Lo sé, está bien. Hiraiya retrocedió ligeramente cuando Tsunade levantó la voz, antes de lucir solemne. Lo que me preocupa son las repercusiones. ¿Qué pasa si mantiene a la aldea como rehén? Eso no sucederá, Tsunade miró a su compañera de equipo con duda. No lo permitiré y estoy seguro de que el niño tampoco lo permitirá. Una risa vacía surgió de Tsunade cuando Naruto vino a su mente. Naruto conoce los pasadizos secretos, podemos golpear fuerte y rápido, sin darle tiempo para contraatacar. Dentro de la oficina del Okage. Tan pronto como la Okage llegó sola a su oficina por ese día, no se sorprendió al ver a Omura y Koaro allí, esperándola. Había dejado a Hiraiya a cargo de reunir a los involucrados en el siguiente paso de esta misión, por lo que todo lo que le quedaba era lidiar con estos matones y descansar por la noche. Para cuando se despierte mañana, ya estará hecho. Está bien, dejadlo, ustedes dos, tuve un día largo y no estoy interesado en prolongarlo. Ambos ancianos fruncieron el ceño ante la falta de respeto. Entiendo que te llamaron a la oficina del Dainyo, Tsunade, deberías habernos contactado de inmediato. Koaro comenzó a reprender a Okage y Tsunade deseó resucitar a Sensei solo para preguntarle por qué se molestaba con estos dos. Sí, llamó, pidiendo una reunión. Y yo decido a quién llevar conmigo, no a ustedes dos. Omura se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Como consejeros del Okage, tenemos voz en estos asuntos, Tsunade. Cualquier cosa que el Dainyo necesite para comunicarse contigo, también debemos ser conscientes de ello. Fue así con Sarutobi. Tsunade resopló ante eso, realmente lo hizo. Puede que sea una falta de respeto y todo eso, pero estaba realmente harta de estos dos. Fósiles sin valor que apenas contribuyeron a nada estos días. Además, Tsunade no podía contar la cantidad de veces que respaldaron a Danzo contra Sensei e incluso contra ella misma, a lo largo de los años. ¿Quién puede decir que no estaban en esto también? Shizune estaba detrás de ella, pero no pudo detener a tiempo a su maestro de saltar frente a los mayores y sostener a cada uno por el cuello en el aire. ¿Q, qué es esto, libéranos, Tsunade? El Okage no prestó atención a la queja de Omura mientras ella les gruñía. Ustedes dos pueden haber sido compañeros de equipo de Sensei en el pasado, pero ahora, ahora, no valen más que nada. No tengo que escuchar nada de lo que digan, no tengo que decirles nada a ninguno de los dos, ahora, fuera de mi cara, antes de que me enoje mucho. Los dos mayores estaban en el suelo como dos sacos de patatas, antes de ver a Tsunade alejarse con Shizune a cuestas. Con Hiraiya. Al mismo tiempo que Tsunade trataba con los mayores, Hiraiya observó la impresionante alineación de Shinobi que fueron convocados para esta misión clasificada por las SS, ahora sancionada por el Daimyo de Fuego. Kakashi, Asuma y Naruto como Honin seguidos por los miembros de Ambu Yamato y Tora. Kasumi, Itsuko y Genma también estaban allí, pero su tarea era completamente diferente. Considerando la posibilidad de que Danzo realmente intente algo, estos tres marcharían directamente hacia el castillo del Daimyo del Fuego, tanto para ayudar a Chirico a proteger al Daimyo como para detener al concejal que Hiraiya sabía que estaba trabajando como informante de Danzo en todos los asuntos relacionados con los súbditos del Señor del Fuego. Ya sea que sobrevivan o no en esta misión, el gato ya está fuera de peligro. Los planes y agendas ocultas de Danzo ya no verían la luz del día. El pervertido Sanin observó en silencio mientras Kasumi e Itsuko se acercaban a su respectiva otra mitad. Kakashikun, cuídate, ¿vale? Y por favor asegúrate de que nuestro hermano pequeño también regrese con vida. El espantapájaros Honin simplemente asintió y colocó una cómoda mano sobre el hombro de su amante. No necesitas preocuparte, Kasumi, tanto yo como Hiraiya-sama estaremos con él en cada paso del camino. Ahora, date prisa y muévete hacia la capital. Hay una alta probabilidad de que Danzo ya nos esté esperando. El yuga Honin asintió brevemente y se acercó a Genma, ya que él sería el capitán de su respectiva misión en esta tarea. Mientras tanto, Naruto e Itsuko estaban charlando con Tora junto a ellos. Naruto-kun, sé que esto es algo que debes hacer, pero ten cuidado. No te perdonaré si pasa algo. Naruto sonrió y le dio a su novia un rápido abrazo, antes de que ella se volviera hacia Tora. Tora-taichou, relájate, Itsuko, he estado enseñando al niño por un tiempo, sé de lo que es capaz. Además, Root representa una mancha sucia en la historia de nuestro Sambu desde hace demasiado tiempo. Es hora de poner fin a esto como Sandaime, Sama debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Itsuko asintió y luego se volvió a poner la máscara, antes de mirar a Naruto, antes de acariciar suavemente su rostro y su cabello. No le importaba si era poco profesional. Ella solo quería sentirlo y consolarse sabiendo que verá a su amado cuando regrese. Itsuko, tenemos que irnos ahora. El Ambu enmascarado de águila se volvió para ver a Kasumi y Genma esperándola. Volviéndose hacia Naruto una vez más, estaba a punto de decir algo, pero él se le adelantó. Te esperaré cuando regreses a casa, Itsuko-chan. La sensación de opresión en su pecho ante esas palabras la preocupaba aún más, sin embargo, necesitaba tener confianza en que, como él había dicho, vería a su novio mañana. Después de todo, su novio necesitaba tener este cierre en mente. Necesitaba vengar al responsable de la muerte del clan Uchiha. Necesitaba vengar la pérdida de los hermanos Uchiha, cuyos ojos ahora estaban unidos en sus órbitas. Sí, lo haremos, Naruto-kun. Después de eso, ella se alejó del grupo, seguida por Kasumi y Genma, mientras los tres se dirigían rápidamente hacia la capital del País del Fuego para reunirse con Chiriku. Con eso fuera del camino, Hiraiya ahora inició su explicación sobre cómo debía proceder la misión. Está bien, no sabemos si toda la división RO de Danzo estará allí o no. Por lo tanto, debemos reducir la manada antes de entrar. Naruto y yo usaremos la convocatoria para esa primera parte. Confío en que estén alineados. ¿Con Shirotora? Sí, lo convocaré a su debido tiempo y él llamará a la caballería él solo. Hiraiya asintió porque ya tenía los sapos que convocaría para esta tarea. Excelente, bueno, nos dividiremos en dos equipos, la base oculta tiene dos entradas principales, por lo que Tora, Kakashi y Naruto serán el equipo 1, mientras que Asuma, Yamato y yo tomaremos la otra entrada a la base. Es muy posible que Danzo elegiré este momento para huir, pero tengo que saber dónde está en todo momento. Nuestra misión secundaria también será capturar cada pieza de documento dentro, necesitamos saber qué tan extensos son sus tratos actuales a través de las naciones elementales. ¿Preguntas? Solo uno, Hiraiya se volvió hacia Kakashi. Debemos considerar la posibilidad de enfrentarnos a compañeros Shinobi de Konoha, por lo tanto, también deberíamos esperar enfrentar las habilidades conocidas del linaje de nuestra aldea, ¿verdad? De hecho, Danzo tenía en sus garras al menos a los clanes Aburame y Yamanaka. Es posible que nos enfrentemos a miembros del clan Nara e incluso a uno del clan Yuga también. Hiraiya permitió algo de tiempo para asimilar eso. Hiraiya estaba a punto de darles a todos la orden final, cuando Naruto lo detuvo. Pase lo que pase allí, debo ser yo quien lo mate. El pervertido Sanin y los demás voltearon a ver a Naruto, justo cuando había despertado al eterno manje Kyo Sharingan. En este momento, puedo sentir la ira y el odio pasando por mis venas, Sasuke, Itachi, incluso yo mismo, yo, necesito esto. Kakashi, Asuma y Toria miraron con aprensión a su compañero barra hermano. No importa cuán poderoso se haya vuelto Naruto, se sabía que Danzo era un maestro en usar las emociones del enemigo a su favor. Hiraiya, por su parte, simplemente colocó una mano pensativa debajo de su barbilla mientras analizaba al rubio Honin. Hasta el día de hoy, ver los ojos Sharingan en los ojos de Naruto todavía le molestaba. Hiraiya quería que ojos azul océano llenos de vida lo miraran, quería ver a un niño de aspecto exuberante con una perspectiva positiva de la vida, quería sobre todo que Naruto tuviera una vida diferente a la que tiene ahora. Sin embargo, lamentablemente el barco zapó hace mucho tiempo. Todo lo que podía esperar en este punto era que lograra al menos estar allí para él a medida que creciera, tal vez guiarlo, para que tomara un camino diferente al camino maldito de Uchiha. Mientras prometas que lo tomarás en serio, Naruto, entonces no tengo ningún problema con eso. El rubio Honin asintió, antes de girarse hacia Asuma, Kakashi y Toria. Gracias a todos por hacer esto conmigo. Por favor cuiden mi espalda. Los tres Honin se sintieron y Asuma se permitió fumar un último cigarrillo mientras observaba a su precioso estudiante Genin. No te preocupes, Naruto, estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Con Danzo. Shimura Danzo estaba dentro de la antigua oficina del cuartel General Ambu. Solo unas pocas velas aquí y allá iluminaban la habitación mientras el hombre, con calma y sin mostrar mucha emoción, leía el contenido del pergamino que le envió uno de sus activos ocultos dentro del castillo del Señor del Fuego. El contenido dejaba mucho que desear, a su gusto. De hecho, desde que se dio cuenta de la repentina avalancha de rumores que llegaban a las calles sobre las habilidades de Konoha, Danzo supo que algo estaba pasando. No era tan ingenuo como para creer que debía descartarlos como meros rumores. Él y su equipo Ambu revisaron todos y cada uno de los rumores que había y de hecho tenían el documento para refutar la mayoría de ellos. Cuando apareció el último, fue cuando supo que alguien vendría por él. Según los posibles perpetradores, Danzo, lamentablemente, no pudo identificar a ninguno. Su primera suposición fue que Orochimaru lo había traicionado. La serpiente Sanin era quizás la única viva cuyos movimientos no podía predecir. Sus otros activos estaban a su entera disposición. Las otras aldeas ocultas no podían estar detrás de esto y ciertamente no el Okage, porque ella seguía los ingenuos ideales de Hiruzen. Akatsuki era hasta ahora un enigma en la mente de Danzo ya que no podía entender su agenda. Sin embargo, estaban apuntando a los Hinchuriki, sin molestarse en difundir rumores falsos sobre Konoha. Sin embargo, cuando terminó de leer, el único ojo visible de Danzo se abrió levemente cuando el mensaje terminó con la autorización sancionada por el Daimyo para que el Okage tratara con él como ella considerara conveniente. Pasaron apenas dos segundos antes de que toda su base comenzara a retumbar y estallara el ruido de dos explosiones diferentes provenientes de diferentes lados de la base. Uno de sus agentes entró en la oficina inmediatamente cuando el líder de Rod se levantó de su silla. Danzo-sama, estamos bajo ataque. El viejo halcón de guerra simplemente se volvió hacia su agente y le dio la orden. Torune, por favor cuida de nuestros invitados hasta que yo llegue. Ay, el operativo desapareció, mientras Danzo caminaba tranquilamente hacia las sombras de su oficina, listo para quizás la última batalla. Ya sea que sobreviviera o no, esta sería su última resistencia como un shinobi leal de la hoja. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.